¿Y tú sabes qué son los ácidos oxácidos? ¿Cómo se forman? Pues son compuestos ternarios que resultan de la combinación de un anhídrido más agua y forman un ácido oxácido. Por ejemplo, tenemos el ácido perclórico. Se combina el anhídrido perclórico con el agua. Forme el ácido perclórico. Veamos. Tenemos dos cantidades de hidrógeno, anotamos los dos hidrógenos. Luego anotamos el gloro. ¿Cuántos átomos tenemos? Dos, anotamos ahí. Y tenemos siete más uno, ocho átomos de oxígeno. Y anotamos por ahí. Como vemos que todos son pares, podemos dividir entre dos. Dos entre dos a uno. Dos entre dos a uno. Ocho entre dos a cuatro. Y nos quedaría un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro y cuatro átomos de oxígeno. Y esto sería el ácido perclórico. Recuerda que debe estar igualada esta ecuación. Para poder igualar, veamos el oxígeno. Siete más uno, ocho. Aquí en este lado solo tenemos cuatro. Aumentamos un coeficiente de dos. Dos por cuatro, ocho. Y toda la ecuación ya está igual a dos hidrógenos, dos hidrógenos. Dos de cloro, dos de cloro. Y listo. ¿Te distrae? ¿Te distrae? ¿Te distrae?